En este gobierno estamos dando respuesta. Es una respuesta inmediata a los problemas a los que ustedes a diario se enfrentan. Porque ustedes son lo más importante de nuestra tierra. Somos el estado que produce el 20% de la proteína a nivel nacional. Todos los municipios dependen del 80% de la producción agropecuaria. De aquí comemos yo y mi familia y un trabajador que yo ocupo. Pero acuérdense que los que producimos los alimentos somos la gente que da de comer al pueblo. Y yo creo que sí merecemos vivir dignamente. Hoy me es grato anunciar la entrega de 460 millones de pesos en apoyo a 4 mil productores agropecuarios y acuícolas de todo nuestro estado. Vamos a tener mejores ingresos para las familias. Dejamos de gastarnos un peso más. Entonces ese peso que nos ayuda a sostener a la familia. Ni pensaba sembrar y ya fue una gran ayuda. Y el gobernador también que está muy agradecido. Que está empezando a trabajar y lo estamos viendo que va a trabajar y lo queremos. Pues nos ha dado una buena alivianada. Es un apoyo muy bueno para que la gente no tenga que vender sus crías. Sí nos benefició mucho. Para poder que mi familia también tenga una vida más digna. Pues es una cadena que todos salemos beneficiados. Y pues sentimos que este ya es otro panorama, no el que teníamos hace años. Este es el maíz que estamos produciendo para la gente de aquí de Jalisco. Y gracias por el apoyo, señor gobernador Aristóteles Sandoval. Y ojalá nos siga apoyando, hombre. Muy agradecido con las ayudas que nos ha dado. En los años que tengo yo todavía no había visto que nos estuvieran apoyando tanto así. Hasta se me gruesa el pescuerzo, porque de veras siento que sí nos están apoyando. Que los apoyos cada vez sean más y mejores para toda nuestra gente de campo de los 125 municipios del Estado.